Diego, hay aspectos de esta pandemia que exceden lo estrictamente científico médico y uno de ellos es el psicológico, ¿no? Te lo comento porque hace unos días Vargas Llosa, el premio Nobel de Literatura publicó un artículo haciendo referencia a las antiguas epidemias de la Edad Media o a la fiebre española, a la gripe española de principio del siglo que fue tremenda fue exactamente hace 100 años, en el 1917, 102 años, murieron entre 20 y 40 millones de personas impresionante o la gripe rusa en el 77, un millón de personas, etc. y él dice que en el fondo lo que sucede, es lo que sucedió siempre en la humanidad que es el miedo a la muerte que es innegable que le tenemos miedo a la muerte, ¿no? y qué es lo que nos moviliza hoy a esto podemos renunciar a todo, aún al beneficio económico o a salir con amigos porque hay una amenaza mayor que es la muerte, ¿no? bueno, esa es una opinión que me parece que es válida aunque no lo explica todo pero bueno, desde el punto de vista psicológico lo primero que uno ve, lo que uno vio es la negación no, esto es una tontería, qué sé yo, ¿no? después el pánico el enojo el enojo ¿por qué no puedo ir a trabajar? ¿por qué no puedo esto? ¿por qué no me deja irme a la costa ahora? que la gente se quiere trabajar el enojo claro, la incomprensión el egoísmo y después surgen como dos extremos morales que es el héroe que para mí hoy los héroes son las personas como vos los médicos y después los canallas los canallas que siempre están, que se aprovechan de las crisis para rédito político o económico, ¿no? esto lo dice Víctor Frank en su libro un psiquiatra en campo de concentración que dice que en los campos de concentración había picos morales que en la vida habitual no había que eran gente heroica, ¿no? que salía sacaba el pan de la boca para hacer el otro o el otro que le robaba el canalla, ¿no? ¿qué comentario te merece esto? mira, primero que nada todo el sistema de salud que no es solamente los médicos todo el sistema de salud los enfermeros la gente bioquímica los extraccionistas los administrativos los camilleros los radiólogos todo el sistema de salud tenemos una misión profesional vas a ver que difícilmente el sistema de salud en estos momentos intente sacar una tajada porque sabemos que es nuestra responsabilidad y, digamos respecto de la población en este contexto es entendible que tenga miedo es entendible que tenga pánico porque, digamos hablando en términos psicológicos la sola idea de que la muerte está cerca genera angustia de hecho los psicólogos siempre describen que durante toda la vida estamos tratando de no ver esa realidad que nosotros nos desarrollamos en la vida gracias a que no estamos permanentemente pensando en la muerte aquel que está permanentemente pensando en la muerte es aquel que está enfermo psiquiátricamente y obviamente está paralizado como el perro que se muerde la cola que está todo el día girando pero siempre en el mismo lugar entonces es necesario no estar permanentemente mirando a la muerte como un hecho fáctico aunque lo sabemos que está que es una realidad como una sombra que tenemos al lado nuestro pero tratamos de no verlo y es normal que así sea aunque en este contexto el hablar de eso genera angustia y es completamente lógico y encima nosotros estamos permanentemente hablando del miedo a la muerte para que todo el mundo se aísle se encierre y obviamente genera angustia y eso es entendible te voy a contar algo hasta personal ayer estaba a la tarde jugando con mi hija en un fugaz momento de tranquilidad y me sonaba el teléfono y dejaba de jugar con ella y atendía el teléfono y otra vez me sonaba el teléfono interrumpí varias veces el juego hasta que me resongó tiene 5 años y medio y le digo disculpame pero son tiempos difíciles para los médicos así que tenés que entender que estamos complicados y que tenemos que y la respuesta automática de ella fue o sea bien papá es difícil para nosotros estos tiempos 5 años y medio 5 años y medio mirá que respuesta y me tapó la boca y tiene toda la razón del mundo porque digamos ellos también perciben el miedo entonces es completamente entendible que haya este pánico social tampoco vamos a minimizarlo porque es real lo que sí tenemos que entender es que esto ya va a pasar si hacemos las cosas bien ya va a pasar bien bien entonces tratemos de hacer lo que corresponde no paralizarnos exacto claro exacto no paralizarnos ocuparnos de esto hacer lo que corresponde claro y después internamente en nuestro hogar ahí sí no estar todo el día viendo las noticias la mala noticia mala noticia mala noticia mala noticia porque eso eso enferma en el seno familiar jugar escuchar música distenderse distraerse aprovechar otras cuestiones que se pueden hacer claro para no estar pensando permanentemente en la muerte yo Diego hace muchos años que tomé una decisión y no me arrepiento de la de no tener televisión no veo televisión porque igualmente me entero de lo que sucede te terminás enterando y me parece a mí que aunque los medios son un vehículo realmente de información válida hay que restringirlo porque si no te enfermás y aparte te ponen atrás una música de pánico al ritmo cardíaco y realmente terminás como muy sugestionado por todo esto entonces que el hogar sea en tiempos difíciles un remanso un lugar un oasis donde haya buen humor buena comida en lo posible juegos lectura vida vida en todo sentido hay tantas cosas que por descubrir dentro del hogar del hogar que quizás sea una oportunidad para muchos cada familia va a tener ese desafío no es una cárcel no es tu hogar desde ya que no gracias a Dios uno puede aislarse en su domicilio con los íntimos y redescubrir un montón de cosas que en otras circunstancias no se puede y bueno seguramente como toda desgracia si uno la procesa bien a la larga sala es fortalecida seguramente yo creo que bueno como te decía que de repente si esta pandemia que me parece a mí Diego que es una situación nueva en el sentido de que las personas que ya tenemos cierta edad que es mi caso hemos vivido como muchos conflictos entre bloques políticos yo nací en la época de la guerra fría el bloque soviético contra el capitalista después vino este conflicto de civilizaciones occidente el islam después el temor ante china que se yo todas estas cuestiones pasan a un segundo lugar cuando hay un enemigo común que no es otra persona no es otro pueblo no es otra ideología sino que en este caso es un virus que podría ser no sé un alienígena o un virus y toda la humanidad un poco se une bien se coordina esto es una enorme enseñanza creo se puede sacar muchas cosas útiles creo que pasada toda esta tormenta que va a durar bastante pero pasada toda esta tormenta como siempre la humanidad va a salir fortalecida yo creo que sí estoy seguro que sí y cuanto más tomemos conciencia del asunto ahora mejor ahora lo que tenemos que hacer ahora 18 de marzo y marzo y abril es aislarnos por completo a ver respetamos aislarse por completo lavarse bien las manos si uno tiene que salir tener muchísimo cuidado con estas medidas porque caso contrario esto explota y las consecuencias no están fuera ya de control desde ya desde ya hay esperanza hay esperanza si la población toma conciencia esto se puede superar desde ya que sí gracias Diego y nada decirte que hoy ustedes vuelvo a repetirte son nuestros héroes bueno para eso estamos quédense tranquilos conciencia conciencia conciencia